De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Que me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar se rían arena Como sacudir el jive A Chan Chan le daba pena Sin el camino de paz Yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín Llego a puerto voy para Marcanet Llego a puerto voy para Marcanet Llego a puerto voy para Marcanet Música De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.